¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Alejandro Pineda y le presento nuestro corte informativo de México al día. Este jueves el presidente Enrique Peña Nieto presentará el plan Nuevo Guerrero y entregará apoyos. El novelista, dramaturgo, guionista y periodista Vicente Leñero falleció a los 81 años a causa de un cáncer pulmonar. Personalidades e instituciones expresaron sus condolencias Sus cenizas serán trasladadas hoy al Palacio de Bellas Artes, donde se les rendirá un homenaje póstumo. También falleció el ministro Sergio Valls a los 73 años. A principios de octubre había solicitado licencia para tratar una enfermedad renal. Ahora, el presidente Enrique Peña Nieto deberá proponer a la Cámara de Senadores una terna de la que saldrá el nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autoridades federales dijeron estar dispuestas a reanudar el diálogo con la Asamblea General Politécnica luego de que retirara la condición de firmar los acuerdos a cambio de liberar a los tres estudiantes detenidos por actos vandálicos el pasado 1 de diciembre. La Asamblea anunció que está dispuesta a reiniciar mañana la mesa de diálogo. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con los empresarios más poderosos del país a quienes pidió que suban los salarios de sus empleados. Le reclamó que la recuperación se haya visto reflejada en las ganancias de sus empresas, pero no en los bolsillos de las familias. Y en los deportes, este jueves arrancan las semifinales del Torneo Apertura 2014. En punto de las 19 horas, Toluca recibe a los Tigres y a las 21 horas, el Monterrey le hace los honores a las Águilas de la América. Los juegos de vuelta se realizarán este domingo.